¡Suscríbete al canal! Twitter, Autexplora MX. Facebook, Autexplora México. Autexplora News. Autexplora.com. Y pues empezamos con, yo creo que lo que es la noticia más importante de hoy. Sí. Porque para todos los aficionados a los vehículos de alto desempeño. De muy alto desempeño. Aquí están dos modelos que van, por los que van a salivar. El primero. Se trata del Golf R400. Tómalo. Por sus siglas, este hatchback en especial cuenta con casi, casi no al menos, casi 400 caballos de fuerza. Utilizando el mismo motor EA888 2.0 turbo del Golf R, pero con ligeras modificaciones mecánicas y electrónicas. Y ya me he hecho la estética. Sí, no, obviamente por fuera se ve todavía más radical, como se debe. Es el mismo chasis, tiene tracción integral. La caja va a ser la DSG. Ah, bueno. Y la cifra oficial es de 395 BHP, que son los que, en lo que se mide en Europa, que al sistema métrico se traducen a 400 HP. Qué belleza. Un Golf de 400 es lo que muchos han creído. Con tracción integral. Yo no me considero tan fanático, pero vaya que si lo hacen. También está en duda que llegue al continente americano. ¿No? Algún par por ahí debe de llegar. Pero alguien va a importarlo desesperadamente. Sí, ya estará ahorita ahí. Veanlo, tenemos las imágenes en nuestras redes sociales, como siempre las mejores redes sociales de cualquier otro canal de noticias automotrices. Así que ahí están las imágenes. Facebook, Autoexplora México, Twitter, arroba Autoexplora MX. Y déjenos sus comentarios. No, porque nosotros ya hicimos la nota, pero si pudiéramos comentaríamos y le demos like a nuestra nota todo el tiempo, todo el día, ¿no? No, y aparte, pues hagan controversia, ¿no? Oye, no me gusta, si me gusta, ¿qué onda? Pregunten y con todo gusto lo vamos a estar ahí platicando. No sabemos el precio, así que no se molesten con esa pregunta todavía. Exacto, van a poner el precio. Es un concepto que apenas acaban de afirmar que se va a producir en una edición limitada. No sabemos de cuántas unidades va a ser esta edición, pero un Golf de 400 caballos, caray. El que no sonría con eso, yo no sé qué le pasa en su vida. Y por otra parte, está el Q50 o Rush de Infinity, la versión superdotada del nuevo Superventas, que ha sido confirmada finalmente. Compartirá la mecánica con el consentido de todos, el GT-R. El motor V6, 3.8 litros, biturbo, 560 caballos y tracción integral. Además cuenta con elementos aerodinámicos y de bajo peso que han sido diseñados por la división de Performance de Infinity. Mejor conocida como el equipo de F1 Red Bull Infinity, ¿no? Exacto, que no la está pasando muy bien. Imagínate, abres la puerta del garage y ¿quiénes están? Los ingenieros de Fórmula 1 a tu disposición. Apenándole todos los tornillos. Por si esto fuera poco, el director de desempeño de la marca, el mismísimo Sebastián Fettel, fue el encargado del ajuste de cada uno de los apéndices y parámetros de manejo de lo Rush, haciendo que en cuanto llegue a los píos de venta, este será un temido competidor para los reinantes europeos. Y cómo no, además de cómo se ve, además de la historia esta, pues no es una historia de los datos estos de la pintura, que no es pintura, que es un barniz, que tiene 20 y tantas capas de barniz con una o dos gotitas de pintura, etc. O sea, le echaron ganas, le invirtieron tiempo y además, otra vez, los ingenieros a su disposición son los mismos de Fórmula 1, ¿no? Esta pintura es como el jarabe que usó Bart, que la balté de puro jarabe con Milhouse. Ándale, exacto, así de atascado. Como se cuento 50 dólares. Así es. Yo que sí. No, y es una belleza, además. También, luego que llegue al continente americano, ¿quién sabe? El otro día que estuvimos platicando con Angélica y con Jocelyn de Infinity, no confirmaron, pero no negaron nada, ¿eh? No, ese sí se tiene que vender, por lo menos en Estados Unidos. Y obviamente unos más. Y ya estando en Estados Unidos, ya que cuesta, ¿no? Sí. Y se vende porque se vende aquí en México. Claro, y si es un coche de millón y medio de pesos, pues los otros que son de su categoría también cuestan lo mismo. Yo creo que serían, además, casi dos millones. Y es una forma como de voltear la cara a los posibles compradores de Infinity, a los posibles nuevos clientes. Porque es una marca que todavía... Porque el C50 se aceptó muchísimo, ¿no? Sí, está despertando. Sobre todo en su versión híbrida. Sí. En la pre-venta se acabó rapidísimo. Sí, exactamente. Ya los están empezando a entregar, ya están ahora sí en los pios de las agencias Infinity, ya es una compra real y no virtual. Exactamente. Y, bueno, pues está en nuestra portada, además de todo. ¿Quieren saber todos los pormenores de la autoexplora de abril? Exacto. No, y ya como que la gente, los mexicanos, ya despertamos hacia la marca y dijimos, ah, mira, ahí está Infinity. Y con esos modelos tan radicales, con todo el show alrededor de FM. Claro, es de nicho, pero el M5 también es de nicho. Sí, exacto. ¿No? Y es con el que se va a agarrar. Exactamente. Pero va a ser interesante, ¿no? O sea, a mí me gusta manejarlo, obviamente. El M5 está comprobado. Este debe estar... Pues, o sea, claro, necesitamos que esté bien armado, lo va a estar, pero qué mejor comprobado que el tren motriz del GT-R, ¿no? Exactamente. No hay más. Y aparte, los ingenieros de F1 creo que saben hacer su negocio. Sí. Este ya no se ha emiso tanto, pero saben hacer su negocio. Claro que sí. Bueno, pues ahí están. Ahí están estas dos super noticias. Entonces, Golf R400, Infiniti Q50 o Rush. Continuamos en Auto Explorer Online. Enciende el motor de tu auto con Auto Explorer Online. Escucha a los expertos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en el 88.1 Radio Red TV. Auto Explorer Radio. Emoción que enciende. Twitter, Auto Explorer MX. Facebook, Auto Explorer México. Auto Explorer News. Autoexplora.com Y bueno, pues Lamborghini Aventador LP700-4 Nacionales, pues se va a presentar, se presentó en China. Esta edición del Aventador retoma el nacionalismo del país europeo con la bandera italiana pintado a lo largo del auto, que nos recuerda claramente la edición tricolore del descontinuado Galardo o Gallardo. Gallardo, pues sí descontinuado, porque ya no lo están haciendo, pero si estaba en sus planes comprar uno, todavía lo pueden encontrar. Exacto, muy actual, se ve, ya quisiera comprar un descontinuado Gallardo, pero bueno. A lo mejor bajó un poquito de precio, ¿no? No, aún así no. Antes de subir. Es un proyecto de Lamborghini, Ad Personam, el programa de personalización de la firma, quienes lo han dotado de dos opciones de color en su interior. Blue Cepheus. Blue Cepheus. Cepheus, Cepheus y Nero AD, espero haberlo poncedo bien. En cuanto al motor, incorpora un V12, 6.5 litros, 700 caballos de potencia, mismos que le permiten alcanzar una velocidad máxima. Quisiera ver que alguien lo alcanzara realmente de 350 kilómetros por hora y hacer un 0 a 100 en 2.9 segundos. No entiendo qué se siente hacer un 0 a 100 en 2.9 segundos. Sí, a veces uno está nada más en estornudar, ¿no? En lo que... Y ya. Exactamente, a ver quién... No sé dónde pasa alcanzar 350 kilómetros por hora. No, pues cuando tienes un aventador, tienes para rentar tu pista. Nada más. Tu pista aérea, porque si no... No, no, sí, exacto, no la... ningún autódromo de aquí. No, aquí no. No. Ha de ser medio frustrante, ¿no? No puede llegar a tu velocidad máxima con ese desgraciado auto. Pero bueno, va a ver, como dice... ¿Quién decía el vampiro? Es bueno... Es interesante... No, tú decías que es bueno saber que los tienes para cuando los necesites, ¿no? Ahí están los kilómetros, los caballos y todo. 700 caballos. Así es. Y bueno, pues en China que se venden lo más radical siempre, seguramente se va a vender. O ya están vendidos todos. Sí, en Europa. Tampoco dice cuánto es la edición especial. Pero aquí estamos viendo que es un proyecto de personalización de Lamborghini. Entonces, tal vez si yo tuviera mi aventador anaranjado y un día me aburro, ¿no? Pues digo, ay, pues píntenmelo de bandera italiana y le ponemos algo al centro y ya es la mexicana. Exactamente, ya está. Y ya estás peinado para atrás, Lalo. Ya está peinadísimo, pues nada más no lo compro porque no he querido todavía. Así es, porque ¿dónde lo corro? Ya no hay pretexto. Ah, sí, ¿dónde lo corro exactamente? Pues vamos a la siguiente, por favor, mi estimado Jorge Gaitán. Enciende el motor de tu auto con AutoExplora Radio. Escucha a los expertos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en el 88.1 Radio RDPR. AutoExplora Radio. Emoción que enciende. Twitter, AutoExplora MX. Facebook, AutoExplora México. AutoExplora News. AutoExplora.com Mercedes Concept Coupé SUV, un X6 con estrella. En el marco del salón de automóvil de Beijing, Mercedes presentó su nueva SUV Concept, el cual viene a competirle directamente al BMW X6. Entonces, ya lo vimos la semana pasada, lo tuiteamos y hasta nuestros amigos de Mercedes nos dijeron, no, ese es el GLA. Dijimos, no, no, espérate, es el MCL le llamaron la semana pasada. ¿A poco? No sabes esa anécdota. Entonces, debajo del cofre contará con motor V6 Biturbo de 3 litros, el cual otorgará 333 caballos de fuerza y 354 libras-pie de torque. Yo ya manejé coches con este motor. Ajá. Está muy padre. Muy padre. Sí. Además, a los que también les importa el modo eco, en serio te da 9 o 10 kilómetros por litro, eh. Que es un montón. Ya, si le pisas, que es lo bueno. Sí. Se va a 1 o 2 kilómetros. No, sabes, el promedio te queda como en 5 y medio. Ajá. Que tampoco es nada despreciable para un motor de más de 300 caballos. Ajá, un V6 Biturbo. Ajá. Estará disponible con una transmisión automática en 9 velocidades y tracción 4MATIC integral. En cuanto a su exterior, cuenta con líneas muy pronunciadas en sus laterales. El techo tiene forma descendente, lo cual lo hace similar a los modelos CLS y CLA. Tiene una altura de 1.75 y rines de 22 pulgadas. Ahí está, ahí está nuestra página de internet. Tú y yo subimos esa nota, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Como principiantes, ¿no? Así. Me acuerdo tu comando. Exacto, apachurrando 14 botones al mismo. Esos comandos que son para gente con 6 dedos. Sí, sí me acuerdo perfectamente. Pero sí, Lalo y yo ahí estábamos como abuelitos. Así de, sí, es más a la derecha. Exacto. Sí, no, tu comando para pasar. Me acordé a este juego que, ¿cuál se llama el tapetito? El Twister. El Twister, pero con los dedos. Pero para dedos, sí. Exactamente. Sí, estaba Diego Urrieta, nuestro jefe de información de vacaciones. Merecidas vacaciones y nos tocó hacer su trabajo. Y sí, qué bueno que ya regresaste. Sí, por eso digo que merecidas vacaciones. Ya, qué bueno que das muy bien. Y qué bueno que regreso. Así es. Pues llega tarde, ya hemos platicado de él, a lo mejor un poquito tarde. Pero bueno, va a agarrar ventaja rápidamente. ¿Saben lo que hacen esos segmentos? Sí. Sí, y entre más se compita cualquier segmento, estas, aunque sean estos segmentos inventados por ellos mismos. Exactamente. Pues de mejor calidad tienes el producto. Exacto. Porque si uno monopoliza un segmento, pues yo hago lo que yo quiero aquí, ¿no? Exacto. Y ya llegas a competir, ¿no? Espérate, ahora sí, ajustarle todo lo que... Exacto, a lo mejor no en precio, no lo voy a bajar porque se come en el mercado. Al contrario, te voy a dar más por lo mismo. Exactamente, te voy a dar a lo mejor mantenimiento gratis, todos estos que vemos al final del día, los que tienen para comprar este nivel de vehículos, pues salen ganando. Así es. Pues vamos a la última, si te parece, Mr. Pachón. El tiempo premia. Enciende el motor de tu auto con AutoExplora Radio. Escucha a los expertos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en el 88.1 Radio RDPR. AutoExplora Radio, emoción que enciende. Twitter, AutoExplora MX. Facebook, AutoExplora México. AutoExplora News. AutoExplora.com. Y bueno, pues el nuevo Chevrolet Cruze ya lo vio ahorita, debuta en China. No solo se limita a recibir un ligero rediseño, está actualizado desde su apariencia exterior hasta sus entrañas para dar vida a la segunda generación del popular compacto americano. Pues sí, americano, ¿no? Pues ese que no por eso dudé. Es coreano. Exactamente, bueno, el del popular compacto. Sí, hasta ahí la dejamos. Vamos a tachar esto. Presentado, de momento, para el mercado chino, el nuevo Chevrolet Cruze cruzará el charco en los próximos meses. El encargado de mover a esta nueva generación es un motor de 1.4 litros turbo cargado o un atmosférico de 1.5 litros. De igual forma, estrenará la transmisión automática de 7 velocidades y doble embrague. Una caja manual de 6 relaciones y la tercera generación de la transmisión de 6 velocidades. Mecánicamente suena bastante bien. El turbo, sí, el 1.5, no. Si aquí el 1.8 se siente lento, le van a tener que modificar algo si es que esa versión es la que llega para acá. Sí, pero yo creo que van a tener nada más los turbo cargados, ¿no? Pues ahorita ya está el cruz turbo. Exactamente, Malibu turbo. Bueno, pero Malibu ya son más de 250 caballos. Ya, ya son. No, este comparte motor con el Sonic RS que acabamos de probar, que ya viene en la revista nueva. Es turbo, ¿no? Sí, es el mismo 1.4 turbo. Turbo, y sí, yo lo veo más en la calle. Sí. Yo lo veo en versión turbo este que trae. Muchos lo están comprando con sus rayitas y los rally stripes y los rines negros. Que dan mucha tentación, ¿verdad? Exacto. Esos rines oscurecidos, ¿no? Sí, ni me digas. Hablando de robos, ahí tengo una historia de terror de robos. Sí, sí, por eso. Sí. De hecho, fíjate que yo he visto mucho el Chevrolet Cruze. No, el Sonic Hatchback. RS lo he visto mucho en la calle. Yo creo que se los ha vendido bastante bien. Creo que les funcionó. Sí, ya están. Fíjate que yo no lo he visto en la calle. Yo todavía no lo veo en la calle. He visto a muchos jóvenes, como yo creo que el mercado que esperaban, ya usan su RS. Es que el precio está muy bien. O sea, relación valor-precio, que es lo que a mí más me interesa a la hora de comprar. Exactamente. Está muy bien el Sonic RS. No le llega a los que comparamos el mes pasado, porque esos están entre 180 y 200 caballos. Están 140. Pero, ¿quién necesita 200 caballos? Exactamente. Son más que suficientes esos 140 caballos. La verdad que sí, para tener un buen balance entre consumo y desempeño. Y en la carretera se maneja bien. O sea, no esperes grandes emociones, pero un auto muy seguro que se va a llevar bien de punto A a punto B. Sin ningún problema. Sí, no, para una autopista hay que invertirlo. O sea, quieres ser el rey de la autopista, hay que invertirle mínimo un millón de pesos. Sí, exacto. ¿Quieres ir tranquilo con tu familia a gusto? Ahí está uno. Que es lo que tenemos todos los mortales. Y sobre todo que hay mucha seguridad en el Sonic, ¿no? Esperemos que el cruz repique eso. Ah, sí, traigo que nueve bolsas. Diez bolsas de aire, control de estabilidad, todas esas cosas que... Que el joven y todos necesitamos. Que vale la pena pagar. Sí, exactamente. No son un lujo, en serio. Es mejor un hombro con bolsa que un hombro con metal pegando. Sí, la verdad que sí. Sí, pues bueno, mi estimado Pachón, se ha acabado. Este programa pasó rápido. Así es todas estas noticias. Y mucho, mucho más en nuestra página de internet. Así es. www.autoexplora.com Nuestras redes sociales, ahí están todas las galerías, las fotos, los previews. Y de ahí se nos van a la... a pican el link. Y ahí están ya en nuestra página de internet. Facebook, estamos en Auto Explora México. En Twitter, estamos en arroba autoexplora MX. En YouTube, estamos en Auto Explora Online. Ahí están nuestros podcasts. Al que se haya perdido. Al que no nos haya hecho caso, escuchamos en la playa que nos subimos mucho mejor. Se lo pedimos de cuáquense. Unos todavía tienen oportunidad. Así que no se la pierdan. Y los que no lo hicieron, pues súbanse a la azotea de su casa, de su edificio y pongan los podcasts de la semana pasada. Ah, que va a ser riquísimo eso también. Relájense. Así es. Y pues aquí nos acompañamos con todo gusto. Y estamos aquí mañana a la misma hora. A la misma hora con todo gusto. Cualquier duda, cualquier comentario, mándenolos, háblenos, escríbanos. Lo que quieran, mándenos una paloma con un mensaje. De alguna forma le respondemos igual. Que sea para regresarse la paloma nada más. Así es. Bueno, pues vámonos, mi hermano Jorge Gaitán. Muchas gracias, como siempre. Ando viste muy tranquilo. Gracias por eso. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.